Música Encima de todo esto, aun tengo la despacha de gritar que te amo Encima de todo esto, porque te amo Encima de todo esto, que te ha partido el alma y me hace mal decirme Hay algo que está claro y quiero que el mundo confirme Que yo te amo Más allá del sol, y más allá de todos mis errores Que no les quede duda que tú eres, el más grande de todos mis amores Música Encima de todo esto, que a ti te siembra duda y me causa pena Me atrevo a asegurarte que el castillo no es de arena Yo si te amo Música Encima de todo esto, emerge una verdad que me libera y es la neta Ya que estás empacando, llévatela en la maleta La verdad Música Es que te amo Música Y más allá del sol, y más allá de todos mis errores Música Que no te quede duda que tú eres, el más grande de todos mis amores Música 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 Que no te quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores El más grande, el más grande de todos mis amores